Jajaja ¿Desque Mike? ¿Cómo fue? K-Pop Colombia en la casa Don't be insane my brother El original Así es, desde Miami HHC En la fucking house Breathe my brother Breathe this to you my dog Jajaja What a day, what a day Don't be ni sirvame el otro whisky Que hoy hay mucho que celebrar Mucho que hablar Quiero yo olvidar y no recordar Lo que en el pasado Pasado ya se quedo En el olvido Por eso celebro yo Otro día bueno, otra historia por contar Otro camino que labrar Que no ha tenido mal día y luego mejora What a day, what a day Ha pasado el tiempo y no estamos pa' dar lora What a day, what a day Hay que actuar ahora O se lo lleva la aurora What a day, what a day Coge tu camino Llegó la hora What a day, what a day What a day, what a day Fue uno de esos días Que no es como cualquiera Y que si por mi fuera la mierda mandaría Pero el señor es grande Ave María Un pop-pop daría y un ron How eleven ahora Como esta señor Bien verdad señora Por en inglés primo Nos faltas una limosina Donde esta la chimba en la piscina La kriptonita Es efecto de su dinamita Que no ha tenido mal día y luego mejora What a day, what a day Ha pasado el tiempo y no estamos pa' dar lora What a day, what a day Hay que actuar ahora o se lo lleva la aurora What a day, what a day Coge tu camino Llegó la hora What a day, what a day Así es la vuelta Mike Es tanto hype Brindemos Brindemos Porque caras demos y corazones lo sabemos